Hay algunos terroristas que buscan quemando colegios, difundir terror. Hay otras familias que con mucha fuerza han luchado por tener colegios de mejor estándar. Hoy lo que estamos participando es una ceremonia donde la comunidad de la Escuela Escuadrón de Coronel hace más de 6 años ha estado trabajando junto a la autoridad para poder tener una escuela en mejores condiciones. Y esto es una inversión cercana a 7.000 millones de pesos con fondos del Ministerio de Educación y también del Gobierno Regional. Y agradecemos el esfuerzo de la comunidad. Les transmitimos que estos recursos tenemos la certeza de que se van a hacer muy bien. Vemos una comunidad muy unida y sabemos que esta infraestructura, esta mejora de la infraestructura para permitir que el proceso educativo de esos niños sea de mejor calidad y así se formen líderes para Coronel, para la región y para Chile.